Top 5, presentado por CDO+. Daba, daba para un top 10, como nos decían por internet, es la número 5 para abrir la manito de las 5 mejores jugadas. Ugalde, el conductor del CDB, del solar, recibiendo en tres cuartos de cancha. Se le muestra el Pitu Rivero, sale de la pantalla, se frena y convierte un triple en las narices de Emith Holt, el Pitu Rivero. Sí, fíjate cómo se mueve la pelota por fuera. Fíjate el bote, cómo la recibe el Pitu Rivero, le da dos botes con la izquierda, se aleja de la marca y coloca un piliplazo. Tremendo lo que hizo el Pitu Rivero en un momento del partido. Él estuvo a cargo del partido, él cesó el partido al hombre. Le costó, como un peronero, estuvo desaparecido los primeros minutos, pero metió cuatro triples en diez intentos. Este es uno de ellos. Vamos a los cuatro. Aquí la número cuatro del partido con Gerardo Isla. Otra carga ofensiva para Valdivia. Rivero debajo de la canasta del solar. La movieron todos hasta que Nicolás Jesús Ferreira llegaba tarde la cita a Mor. Cor y Ferreira para clavar un triple. El único que convirtió en este juego. Mira, Isla, Rivero, Ferreira, off. Y finalmente ahí, cómo la mete desde el costado. Uno, dos, tres, cuatro pases para que esa pelota llegue al costado. Esto es básico. Ferreira que la había convertido. 17 puntos en el Coliseo. 14 más en el Cubilferino. A los Leones y hoy están solo siete puntos para Valdivia. Vamos a la tres. Rivero, el Pitu para el Roquís Johnson. Son todas de Valdivia. Johnson, Cristal y adentro el norteamericano del CDB. Hoy goleador del juego con 27. Fíjate ahí cómo hace un pick and pop. Johnson sale arriba y se mete uno contra uno. Habían dos más esperándolo. García primero. Carrión, su cancerbero de la noche después. Y le convirtió en la cara. Así es. 27 puntos, recordemos, la mejor mano del juego. 15 para Isla. 12 para el Pitu. Las mejores manos de Valdivia. Aquí aparece Holt. El Nacho, perdón. Es Darrell Jones. Darrell Jones, sí. La mejor figura de la primera mitad. El que encaminó la victoria en el arranque del partido para el Colegio de los Leones. Y Darrell Mitchell Jones por sobre el manotazo de Johnson. Sí. Para poner esa gran jugada en la número dos de este top five. Cómo tome el pasillo encima de Ugalde. Le salen dos hombres al tratar de matar esa jugada. Y se las arregla Darrell para colocar dos puntos importantísimos. Este es el número uno, número uno, número uno. Carrión reconquistando la pelota una vez más en el juego. Darrell Jones, uno, dos. Dibuja en el aire. La pelota dando botecitos. Y Darrell Jones, 13 puntos para él en este partido. Estos son dos de ellos en el número uno del top five. Una triangulación perfecta, ¿no? El balón se recibe en el rebote ofensivo. Va a la esquina y de ahí le llega Darrell frontal al sexto que penetra y pone dos puntos. Buenísima la primera jugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!